Si, se supone que estamos en la conferencia de Tribeca Games, pero... Pero raro Por todo, siempre miras la música parece guay, tío Y usualmente es bonito ¿Pero es esta conferencia? Sí, ¿verdad? Y luego de ahí vamos a hacer un montón de trabajo animado para comerciales Como tal es esta, parece que estoy viendo así a más gente digital por si acaso Se ve muy guay el juego, ¿eh? Y durante el tiempo, me siento emocionado que tenemos una pasión para los juegos Pero eso ya me suena a mi idea otra cosa Es que es justo hacerlo Claro A tope A tope Lo tengo que pasar por aquí Vale No sé si es Es que no lo sé Es que esto me suena a haberlo visto ya Sí, no Es que Alex del Capo no está viendo esto Ya lo sé Vale Sí que es este Pero... Pero... Pero Revenant sí lo está viendo aquí Sí, no, no Sí que es este el de Alex del Capo Lo que pasa es que él va súper retrasado Creo que lo está viendo por YouTube Ok Porque él acaba de empezar lo que justo estoy viendo yo ahora Vale, vale ¿Veis? Es que esto sí me suena ¿Tú te acuerdas de esto, Kirsa? Sí, yo me acuerdo porque dije Oh, lo quiero ver Claro Esto no sé cuándo se presentó, eh Esto se presentó el año pasado El año pasado ¿Ya pasó un año, joder? Sí Los bichitos estos Claro Joder, pues un año desde que no se supo nada, ¿no? Vamos a ir apuntando jueguitos Vale, güey, que antes Este es Kena Kena Que guay, tío ¿Sabes? Con el film Puedes poner la cámara donde quieras Puedes decir Puedes tener control completo De lo que están viendo Cuando están viendo Y cómo están viendo En los juegos Es muy bonito A mí me gusta mucho Yo este lo quiero jugar Sí, sí, sí Oh, se ve precioso, tío Y además cuando ya salió No sé si fue en el E3 del año pasado En algún momento Se ve espectacular, tío Sí No voy por el mono ese, tú En los Game Awards del año pasado Qué rápido ha pasado el tiempo, es verdad Ah ¿Por qué? No, porque a mí, tío Esto me suena tal y cual Y repongo, tío Un año ya, ¿sabes? 365 días Joder Como una combinación entre Zelda Y uno de Nintendo Que igual recolecta animalitos Pero chiquillo ¿Por qué tenéis que darlo? O sea, todo es Zelda, ¿eh? Hombre, ¿eh? Porque igual es el juego más predominante En ese sentido Yo lo entiendo Joder, macho Un gran parte de nuestros medios tradicionales Es la estética de film ¿Será que es que a mí no me recuerda nada a nada? O sea Ya, bueno Lo veo como un juego único, ya está O sea Ya, pero por ejemplo Es un juego de mundo abierto Ya, pero bueno Tiene que ser el Zelda Yo lo sufro mucho eso con el Henshin En el Henshin están todo el día diciendo Es que es como el Zelda No Bueno Es un mundo abierto, veis bosque Y ya es Zelda No, pero hay gente también imbécil Pero por ejemplo Es normal que la gente compare cosas, ¿no? Por ejemplo Hostia, qué bueno está esto Me sabe como a bizcocho No sé qué Pero tú entiendes que es muchas veces Los mismos comentarios Y como Uff Entiendo que eso Mira que sale ahí No, yo creo uno de eso, ¿eh? Está guay Esa pelina así de hierba, tío Convertir sus habilidades de la película y de la animación En los desarrolladores En la parte del juego ¡Hala! Sí, se llama Kappa, pobrecito Vaya... Contradicción de la vida Vaya que lo tengo todos hechos ahí Grabando la musiquita Tiro-riro-ro Pero te vamos a llegar unos minutillos tardes Porque no encontramos el canal que era Pensábamos que iba a ser el mismo sitio que... Que han sido todos Pero no lo han cambiado No sé por qué hacen eso Coño, quedaron todos en el mismo sitio Pero bueno, entiendo que cada uno tenga su canal Que en este caso es el canal de Tribeca Games Lo estoy viendo muy poquita gente Apenas 850 personas Pero bueno, entiendo que cada uno tenga su canal Será un estudio muy pequeño, entiendo De hecho, yo nunca lo había escuchado, la verdad Apenas será una hora Así que... Ah, o incluso de esta media hora O sea, de esta hora igual es media hora solo ¿Sabéis? Guau Nah, está guapo tío Está guapo Está guapo Kenna bridge el puente de los espíritus Que bueno Bridge of... ¡Hostia! Al tope Uno A ver si va a saber enfocarse a la cabeza Jajaja Mira que tiene sitio para ponerse ¿Te la luz sobre ahí quizás? Por si Eh, no, no puedo Eh... Me he pillado un poco ahora mismo con las manos Estamos en el lugar donde... En el lugar donde... En el lugar donde... En el lugar donde... Se le está presentando un juego que se llama Norgó Sí, sí, sí Juego muy indie por lo que vemos Aquí te digo, está diferente a la como Es lo que tenemos puesto como por indie, ¿no? Mira, lo ves Típico juego así de pixel, pero que no es tan pixel, tío Se ha empezado con un pixel art Uy, qué guapo, Norco Hostia Geografía de robot Hostias, guau Ah, pero tú es la vida real, ¿no? Vale, sí, sí Hostia, digo, qué graficazo, caro De verdad Vale, vale, vale Tío, se ve todo Qué graficazo tiene la vida, ¿eh? Qué graficazo, tú Hostia, qué graficazo, loco Yo usaba un río de Louisiana Hostia, me quedas flipado, tío Hostia, tiene una ciudad muy industrializada, pero 25 mil de río de Nueva Orleans El canal S es lo que se llama, es como se llama la conferencia, sí Hay tantas piezas intersectoras intersectoras Tío, es realista, tío Tienes historias imbedadas en el paisaje He estado fascinado con esa región desde que era un niño a ver si miras es de gestión de gestión verdad si gestión de industria gestión de recursos y tal para proteger un texto a lo que me quito la cámara para que lo veáis y ponía no se quede de robot geografía de robots ponía abajo a ver reality certain sci-fi tropas es un poco muy raro verdad no esto si no chupito en toda regla es muy raro sí 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 lo que es más bonito tener tío vale como veis podemos tomar como decisiones no podemos decir cositas qué funciona para nuestra historia qué son las mecánicas necesarias para contar la historia de Norco que puedes pegarle y todo buena pelea madre mía qué es esto qué es lo que pasa que es lo que pasa Ok, hasta luego Es rarísimo gente Se ve curioso tal y cual Pero hostia es rarísimo Gráficamente es así, se ve guay De pixel art Pero Es raro que te caga tío Porque tu hermano te necesita Porque tu madre murió Y ahí puedes escribir tu historia Escribir tu historia con respecto a las acciones que te da No, tal cual, si se viene vídeo de Tross Sobre el juego, tal cual Norco Un indie te arregrabe Pero esto si que por ejemplo es un indie No que por ejemplo Strandendip Strandendip Se supone que ese es un indie y no lo es ¿Cómo coño va a ser un indie ese? He puesto la cámaras y vale En los años 1970. Y cuando digo un juego de aventura de mano, quiero decirlo de una manera tan tangible muy física. Cada set, cada carácter, cada pared y cada copia de cofre ha sido meticuladamente armado de caza, caza y metal para traer este mundo hermoso a la vida. Estoy contento de introducir la aventura de stop-motion de Harold Halibut. ¿Qué gráficos más inusuales, verdad? ¿Qué? Se verá como por foto, vaya. Harold Halibut. Hola, ¿qué pasa, bro? ¿Qué pasa, hermanos? Sí, tal cual, como stop-motion, sí, tal cual. De hecho, lo han hecho todo así el juego. Míralo. Ah, pues qué guapo, tío. Se cuyo solo por el derecho. ¿Dónde está la casa? Se ve guay, tío. Está súper currado, eh. Fíjate. Mira, es que ya solo por esto, pues merece la pena, ¿sabes? Sí, sí. Sí, sí. Qué guay, tío. el proceso ya de cuando nos hemos realizado eso. Nuestro objetivo siempre ha sido crear una recreación correcta de un film de stop-motion, crear un sentimiento cinematográfico. Nuestro objetivo inicial fue con mucha experiencia involucrada hasta que nos encontramos nuestro proceso que usamos ahora, que es 3D-scanar todo por usar fotogrammetry para crear 3D modelos de los personajes que nos animamos usando motion captura. ¿Qué? Que nos dio esta fluidez y también todas las opciones que tenemos en modernos 3D-games que nos ayudan a apreciar las escenas en un modo cinematográfico y usar el movimiento de cámara. Así que... Está muy guay, está muy logrado el tema de la iluminación, ¿eh? y realmente nos gustó este mezclo del mundo digital y del mundo analista. Dale fuerte. Veo cómo hacer yo cemento. Vea. Vamos. Y han hecho todo el juego así. No lo creo, ¿no? O sí. Es decir, ¿han hecho todo eso en... en estos motion? No lo creo, ¿no? Tal cosa dice. Igual el juego fue tan estresante que se les cae el pelo, ¿no? No, no, no. Es que hay muchas ganas. Y eso, finalmente, hace como una experiencia rica. Ahora, si estás muy listo... Claro. Se ve guay, tío. Se ve muy guay. No, se ve, vamos. ¿Te recuerdas la última batalla de rocas bluseas? Todas las cosas son las que 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 son las escuelas y las pequeñas grises y los pequeños ruedos... Las bluas, sí. Pero mi pregunta es, gente ¿Realmente hoy en día Merece la pena hacer Tanto trabajo Para algo que realmente luego podrías hacer Con animaciones O sea, virtuales Es decir, eso lo podrías haber hecho todo con animaciones ¿Sabes? No que has tenido que hacer todo eso, ¿sabes? ¿Merece la pena? Según por la capturadora de movimiento La hacen por computadora y las cinemáticas En el stop motion ¿Ahora que por eso me refiero? Porque hay que tener stop motion, ¿sabes? Y descargar gases tóxicos en la atmósfera Dicen que por lo menos Ese tipo de juegos no me llaman Sé que tienen mucho curro Pero no me gustan A mí, por ejemplo, no me dice nada De primera, pues no me apetece jugarlo Pero igual luego lo pruebas en un jugazo, ¿sabes? Tiene una historia bastante profunda, lo que sea Ya, la pregunta es ¿Cuánto tardan en hacer esto? Es que es eso, gente, me pregunto La tecnología que hay actualmente Que también te puedes hacer todo lo que quieres Coño, he visto, lo he visto Tú puedes hacer animaciones ultra O sea, cinemáticas ultra realistas y tal No puedes hacer lo mismo Pero obviamente con gráficos menos O sea, como tal, como esto, ¿sabes? Bueno, tiene... ¡Wow! Ahí tienes cosas raras, te lo digo, ¿eh? Un poco... Un poco de fe, ¿eh? ¿Has visto como los tirones que han pegado Los dos? ¿Hay que cambiar de plano? Claro, pero es porque no han hecho... Han hecho solo los... Han captado los movimientos Hacia delante, diagonal, diagonal, diagonal O sea, pero no es un movimiento como este de... 360, ¿sabes? Ah, coño, uno con pelo Bueno, se ha ido, claro, se ha excluido Sí, es que no sé cómo se llama, la verdad ¿Qué es esto? ¡Verdad! 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 Imagine setting off across a vast desert ¡Verdad! 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 Vale, vamos a ver qué es Sable, gente Este juego de aventura y tal, ¿vale? Ah, Seedworks Pensaba que decía Sable No, es Seedworks Vale A punto Seedworks Otro indie lo que vemos, ¿no? Bueno, esta es una empresa indie Por lo que estoy viendo O sea, una pequeña empresa O bueno, es que no sé qué es realmente... ¿Cómo se llama? Tribeca Games Entiendo que es una pequeña... ¿Sabes? Esto sí que lo veo todo dibujado, ¿eh? En plan, dibujado malo, tú Sí, sí, es otro tipo totalmente distinto De animación Hostia, digo, pensaba, digo, hostia, digo, vaya... Me doblas de más malo, ¿no? Me doblas de más malo, ¿no? Me doblas de más malo, tú Guapas, son todos colores muy apagados, ¿no? O sea... Prácticamente no se distingue el personaje del fondo ¿Sabéis? Mira, ahora sí veis De estar acá, pero antes ¿Qué haces, hombre, este? Es curioso cuanto menos, ¿eh? Es muy... Dibujos, años... No sé, mira que está guapo, tú Mira, a ver la iluminación que me han hecho Qué raro, tío Kimbellar, writers, escritora You know, the desert that they live in Is inhospitable And so they've kind of had to come together And had to form groups around resources And so Sable kind of goes From place to place Meeting different societies and cultures Built around Completely different experiences Of the same environment It means that she has to be a sponge, right? She's trying to figure out Her place in the world What she wants to do For the rest of her days And I think that's what makes the story so fun It really is about the places that you go The people that you see And the experiences that you have That not only shape her gliding But shape her Hostias, madre mía, tú O sea, eso de grabar con un micrófono decente Nada, ¿no? Madre mía De juegos así tengo que hablar en modo foto Es que prácticamente son como dibujos, tío Que vale, que vale que quieran aparentar, coño Que quieran hacer ver que son un estudio indie Todo lo que tuviera Pero hostias, coño Acércate al micro, cojones Se escucha que parece que estás a 10 metros Bueno, como lo que está, ¿no? Pero está a 10 metros de eso Me da la impresión de FPS bajo Y me da un poco de tosca Claro, tiene muy pocos frames A lo mejor está como a 15, 20 frames Cosas así, ¿sabes? Esa sensación que tú tienes, por ejemplo Me pasa, bueno No sé si eres de PC, de consola Pero me pasa mucho cuando estoy jugando A PC no me corriente Y de repente me voy a consola Y veo los FPS tan bajos Digo, uy, uy, uy Pero bueno, después del tema de Mi RPG 5 no se nota tanto Es un mundo de aventura y exploración O sea, es un juego de aventura y exploración Sí, no tal cual Juego para hacer lo de chilling Para relajarse Bueno, yo creo que lo único en esto es Que es lo único que es Y el gusto del juego Es muy desplazado Bueno, yo creo que lo mismo Lo mismo, lo mismo Lo mismo Es el primer juego que hemos diseñado Que era realmente basado en nuestras habilidades estética, y mi me ha sido el hijo de arquitectura, y mi me ha sido la narrativa de общеa, la literatura, y mi ha sido la arquitectura. Entonces creo que estamos de nosotros, que es la forma que nos hace algo de algoritmo. Pero es que no me gusta este tipo de conferencias Lo digo siempre, todas las conferencias Que me pongan un trailer de algún juego Pero está pegando tremendas chapas Aquí del juego este Lo va a jugar por la gente Yo creo que lo va a jugar la misma gente Ahora el que ha visto esto O los primeros 3 minutos del gameplay Que me ha puesto al principio Ya está Tal cual es No creo que influya De que me da tanto Acabo de ver Porque tiene música Me pones este trailer así con estas cositas Mezcla un poquito con lo del principio Y te gusta Estaba mucho menos curioso ¿Ves? Ah, pues sí Pues sí, el Sable ¿Qué coño he puesto yo antes? Sable, coño Sable La Xbox con la nevera Esa no es tan grande, ¿no? De hecho es más pequeña que la P5 Creo A ver No, está no la random Bueno, bueno Estamos viendo que son personas raras Eso es un mundo inventado Porque había un pantalón con tres patas Lost in Random Lost in Random Lost in Random Está desarrollando juegos de la P5 En Gothenburg, Suétencia Tenemos unos 80 desarrolladores Con un poco de proyectos diferentes Pero Lost in Random Es definitivamente nuestro El mayor y el más ambito Proyecto de la P5 De la P5 Sí, sí Que guapo Chulo Estamos conocidos por hacer juegos de narrativa Realmente queremos hacer juegos Que hablan a la gente Y tocan a la gente Y que hacen a la gente Y que hacen a la gente pensar Este que guay, ¿no? Usualmente es muy chulo Como P5D antes de Navidad Es un estilo así Un poco macabro, ¿sabes? O Little Nightmare Qué guapo el dado, tío Qué guapo, tío Sí, como dice A ver, ya de ese estilo Sí, sí, sí Seguro para el mundo Para saber quién es Es realmente una historia De la randomidad de la vida Y conquering El miedo Es tu ejemplo ¡Qué guay el dado, eh! Sí, es un... Bueno, a ver, eso de cute, un poco así, ¿no? Y el uno es el ojo, tío. Ah, no. ¿What? Mira qué chula ir a las gestos ahí arriba, tío. Mira qué guapo, tío. Sí, lo estoy diciendo, que tiene cierto parecido, bueno, que tiene mucho que ver con las películas de Tim Burton. Tal cual. ¿Qué está... Ay, mira, mira. El... ¿Cómo se llama? El Charles Xavier. Jundera, chico. Mañana, Stylux, mañana. A ver, al 9. 12 minutos. A ver. ¿Qué máquina tú, el Charles Xavier? ¡Ay, este me suena, gente! Este juego. Creo que era un poco macabro este juego, ¿eh? No, está bien de volumen, ¿verdad? Alguien está veniendo, dice, alguien va a venir, va a matar a tu padre, no sé qué. ¿Qué estás haciendo? ¿El padre murió? ¿Cómo? 12 minutos. Mi nombre es Luis, soy el creador de 12 minutos. San Francisco. Este no me da una pinta, ¿eh? Me da una pinta, ¿eh? Siempre me captivaron a mí, y yo intento entender lo que ellos estaban haciendo. La pinta, la color, la luz, la composición, para crear estas emociones. ¿Qué son las herramientas que tenemos como diseñadores de juego que nos permiten hacer cosas similares? Creo que el mayor desafío es que normalmente hay una demo, gente. Pero tal cual, ¿eh? Creo que hoy vi una demo. Al menos en 12 minutos, esa información puede venir en cualquier momento, dependiendo de lo que has hecho. ¿Cuál es la ocasión? Te diré sobre el desierto. Es decirle, no sé no sé cuánto, o dejar la conversión. Es decir, puedes ir diciendo o haciendo lo que tú quieras entre esas opciones. Chavirsilla. Si sabías lo que va a pasar, ¿qué harías diferente? 12 minutos es un thriller interactivo. Tienes que acercar a la policía, decirle cómo te es. Tienes que acercar a la policía, decirle cómo te es. Qué guay, tío. ¿Qué guay, tío? Tienes que acercar a la policía de la policía. dependiendo de ustedes y de un individuo. Solo necesito un poco de tiempo conmigo. Venga, A, por favor, parlo. Y si hay suficiente suerte en su voz, me gustaría saber doblarse en ese sentido. Me gustaría pensar en términos de motivación, ¿sabes? ¿Cuál es mi motivación para esto? Y el workshop con ellos, descubrir esas cosas, nos permite que los personajes sean vivos y sean significativos en la manera que ellos vivan. No lo quería decir. No jemzas. Te acércim, no vas. No no. No puedes hacerlo. T have tantas versiones de historia que comienza a presentarse algo y tú, como jugador, hablas cómo tratas con la verdad, cómo tratas con otras cosas. Trabajando en un medio interáctivo, puedes hacer una historia que te se conviene muy personal, no te pasas, en lo que se pasa y procesas, Pues me ha gustado este, me ha gustado Se llama en 12 minutos 12 minutos ¡Olé! ¡Bailecito! Madre mía, tuve una bajada, se la ha pegado Que lo mata Cucharita Tiene buena pinta, tío, estoy muy guapo, ¿eh? 12 minutos Dice un increíble thriller sobre un hombre atrapado en un looper La verdad es que no me suena a nada Todos los anteriores así famosillos que han seguido, famosos, sí que me sonaba, pero ella de momento no La verdad es que no me suena a la ventana de video de renta a los carros de la ventana, si no se ven con más de 90.000 dólares ASAP Bueno, claramente solo hay una cosa que puedes hacer Seguir de la banda, ir a la mall y... ...dese un artista conmigo Quiero decir, eso es solo un sentido común Desde la década que nos dio el mundo amplio y mucho placer Te doy... ...The Big Con ¿The Big Con? ¿Qué es esto, eh? ¡Bueno! ¿Cuántos poros te fumo, amigo? A ver, explícamelo, no pasa nada, estamos tú y yo viéndolo, no pasa nada, te preocupes ¿De Big Con? ¿Qué coño es con, tío? ...George Dickenkamp, Saffron Aurora, Tevye Rose, Skrini DS... ...porros han fumado, tú ...ah, la gran estafa Significa, con esa estafa ...¿Cuántos mil dólares o los hángsters? ...no sé qué ...es un poco creepy esa, esto, eh? ...es un poco creepy esa pequeña intro, eh? Este no es Trevor, gente, el de GTA, pero en sus años cuando estaba mucho mejor ...es una referencia a GTA VIII Esto es la gran definición de los mundos de Yuppie Mira el póster Belief ...ahí detrás, eh? ¿Qué hace la historia de Big Bang Kung especial, Big Bang Kung? ...hombre, si no va a ser divertida o graciosa, ¿dónde irás tú? ...por lo gráfico no será ...muchos colores, ¿verdad, gente? ...hombre, si no, una historia de una madre y una hija ...y entre eso y los 90 años ...es realmente informó lo que ...bemos de llegar con respecto a esta relación ...quién es Linda, la mamá de Alli ...quién creó a ella como una mamá y mantuvo un negocio juntos ...y es difícil, ¿qué es esa persona? ...¿qué es su hija? ...no, que parece Trevor, pero ...20 años menos ...se puede ser un adolescente, puede ser raro, puede ser sarcástica ...antes de darle a la droga ...qué hace la historia de este juego, compatible con otros no sé qué ...vale, ¿qué hace eso? ...la experiencia con otro juego de este estilo, de otra aventura ...bueno, así que ...puedes explorar, no sé qué, como casi todo, ¿no? ...o sea, como en plan... ...conversaciones randomes con personas que, ¿sabes? ...sabes, algunas personas pueden ver, algunas personas no pueden ver ...sabes, nos hace felices sabiendo que está ahí ... ...y creo que realmente construye la sensación de construir tu propia aventura ... ... ...ostias ...porque, sí, ¿porque le dijiste poner esto como en la... ...el estilo de los 90, ¿no? ... ... ... ... ... Bueno, te digo, parece ser que el único juego así interesante, bueno, interesante ...ha habido bastante guay, ¿vale? ... ... ...de esta conferencia van a ser el de... ...Kena ... ...y el de... ...12 Minutes ...12 Minutes ... ...porque, bueno, igualmente son todos Indies, esperamos ...Indies de verdad ... Bueno, que me está fallando esto, pero bueno, chaval ... ... ... ... ... ... ... ... ... Jodido Hay más conferencia durante el día de hoy, y otra más, me parece ... ... ... ... ¿Qué pasa esto? ¡Venga, hombre, me lo recarga de base! ¡Es súper rarísimo! ¡Qué raro, tú! Se te queda pillado, no sé si es por el directo o qué ... ... ... Al resumen, que tiene que alcanzar no sé cuántos mil dólares, ¿vale? ¿Qué va a hacer? Me encanta, no, es un increíble juego, por normal ¿Ya se acabó? Bueno gente, ya sabéis que Pues sí, sí, ya se acabó Al menos se acabó esta Eso creo, eh Se acabó esta conferencia, pues la verdad es que Trivika Games Me da punto, no te digo Primeras veces streameando o haciendo Todas las conferencias y tal De temas del E3 y todas estas vainas Y bueno, la verdad es que No te conocí absolutamente nada de Trivika Games Pero vamos, tampoco voy a conocerlo de mucho más A ver, hay un par de juegos chulos, como por ejemplo El de Kena El primero que hemos visto estaba muy guay Que era el así, el más, joder, menos indie que parecía A nivel visual, ¿no? Y luego el de 12 Minutes, este que hemos visto justo el anterior El de 12 Minutes, me ha parecido muy interesante, tío Me ha parecido muy interesante, sinceramente Me ha parecido muy guay No sé Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes Hola, buenas tardes